En Unicaja Baloncesto nos tomamos con la seriedad que corresponde la situación actual de la pandemia mundial que estamos sufriendo y durante todo el verano hemos venido trabajando en ello para poder abordar el inicio de los entrenamientos tanto a nivel profesional como a nivel de formación de la mejor manera posible. Para ello hemos creado como primera medida una comisión médica dirigida por el doctor Marcos médico internista especialista en COVID-19 que se ha incorporado a la disciplina del club más los doctores Nogales, doctor Montañez y yo mismo como coordinador del área de salud y rendimiento y tomaremos todas las decisiones relativas al COVID-19 durante todo el año. Para empezar hemos creado un protocolo propio que abarca las recomendaciones de todos los protocolos a los que estamos sometidos como son los de la Federación Andaluza, Liga ACB, Federación Española, Consejo Superior de Deportes y que pretende proteger por supuesto la salud de todos los trabajadores y los deportistas de nuestro club. La comisión médica decidió que como primera fase lo más importante es formar e informar. Para ello hemos decidido dar charlas a los padres y jugadores, padres, madres, jugadores y jugadoras de nuestro club en los que les explicamos tanto nuestro protocolo de manera pormenorizada como los protocolos que les atañen a ellos en caso de que sea la Federación Andaluza, en este caso aprobado por la Junta de Andalucía el 28 de agosto y que les atañen a ellos en el día a día de los entrenamientos de la cantera. A su vez hemos decidido crear un mapa inmunológico de todo el club, incluido todos los jugadores y jugadoras de cantera, para saber en qué situación inmunológica se encuentran cada uno de ellos antes de iniciar los entrenamientos. Las recomendaciones más importantes son, la misma que para toda la población, las 3M, mascarilla, uso de la mascarilla adecuada durante todo el tiempo, salvo el tiempo que están en la pista entrenando o compitiendo, la distancia de seguridad de metro y medio al mínimo y el lavado de manos frecuente antes, durante, las paradas para descansar durante los entrenamientos y después. Esos son los principios básicos que deben afectar a toda la población incluido a nuestro deportista. Dentro de las medidas de seguridad y de protección de la salud de los deportistas y de todo el personal que trabaja dentro de las instalaciones, por supuesto está la desinfección antes y después de cada entrenamiento, de toda la pista, aros y por supuesto de todos los enseres de uso común como son los balones, los conos, las sillas que se pueden utilizar, que intentaremos que sea lo más individualizado posible, pero haremos siempre especial hincapié en ello. Por otro lado, la creación de grupos de convivencia deportivo. Intentamos que tanto en el día a día como recomendarles que fuera de las instalaciones en su vida privada, intenten no convivir con otros grupos que no sean los propios de ese equipo al que corresponden para evitar que los contagios, posibles contagios que esperamos que no ocurran, se transmitan de unos equipos a otros y la actividad se tenga que parar con poco completo. A continuación podéis ver una de las reuniones formativas que hemos tenido con los padres-madres, con los jugadores y las jugadoras de cantera para explicarles los protocolos y la forma de actuar en el día a día de los entrenamientos de Unicaja Baloncesto. Vale, los principios generales del protocolo son las tres M's. Lavado de manos, uso de mascarilla y metro y medio de distancia. Esto es el protocolo que la Federación Andaluza ha comentado que obliga, sobre todo, y estos principios generales valen para cualquier protocolo de cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos. Las medidas de prevención que habla el protocolo son para tratar de evitar choques de manos. Las uñas deben estar cortas, no llevar pulseras, que eso ya lo hacíamos con anterioridad para entrenar, el pelo recogido, que ya lo hacíais, y evitar las lentillas. ¿De acuerdo? Utilizar elementos de uso individual, agua, toalla, balón, bolígrafo, silla, todo lo que sea, se os va a proporcionar. Las botellas de agua, cada uno tiene que traer de su casa su propia botella de agua, no estarán habilitadas los contenedores de agua que hay al final de la última pista de los guindos. ¿De acuerdo? El acceso que se realizará por grupo se realizará por la calle Mercantil. La calle Mercantil es la que da al lateral de los guindos, no donde están las pistas de EBG, ¿de acuerdo? Sino al otro lado. Por ahí tendréis que esperar en la puerta por grupo a la hora que el entrenador os asigne y os entraréis el grupo al completo. No puede entrar un grupo hasta que no salen el grupo que estaba antes entrenando en la pista que corresponde. En la puerta habrá un registro de entrada que hará el entrenador, que se hará mediante un formulario que tendremos con el móvil, en el que se os controlará la temperatura y si alguien tiene más de 37,5 no va a entrar a la instalación. ¿De acuerdo? Se realizará un cambio de zapatillas. Desinfectaremos el calzado, pero no está comprobado que la desinfección del calzado sea, como tantas cosas del coronavirus, sea eficiente al 100%. Por lo tanto, lo que os pedimos y lo que el protocolo exige es que llevéis un calzado diferente en la calle que el que os vais a poner al entrar a la instalación. En la puerta lo podéis cambiar, a la entrada. Realizaréis una higiene de manos con gel hidroalcohólico y, como he comentado, habrá un control en la puerta por parte del entrenador. ¿De acuerdo? Si alguno se retrasa por cualquier cosa y llega más tarde, pues el entrenador tendrá que salir o el ayudante o el delegado a abrir la puerta que se cerrará cuando entra el grupo al completo. Por supuesto, damos por hecho que nadie puede entrar con síntomas COVID-19 que son los síntomas que he comentado antes. ¿De acuerdo? Esos síntomas, evidentemente, si alguno lo percibe en la casa, no debe ni siquiera de salir de la casa. ¿De acuerdo? Y ahora comentaremos cuál es el procedimiento. En cuanto a los entrenamientos y bajo este protocolo, los entrenamientos van a ser individuales, no exhaustivos. Se pueden hacer entrenamientos de uno por cero hasta cinco por cero, siempre que se mantenga a una distancia de metro y medio. Evidentemente, el mundo del baloncesto es un mundo complejo porque la pista es pequeña, sois muchos jugadores que vais a estar entrenando juntos y evidentemente yo ruego a los entrenadores que programen ejercicios que se puedan acondicionar para mantener este metro y medio de distancia. Y también ruego a los jugadores y a las jugadoras que respeten, que intenten respetar ese metro y medio de distancia. ¿De acuerdo? Que es complicado, yo lo entiendo que es complicado, que a veces no se puede porque, como decimos, la pista tiene 27 por 14, los medios campos son pequeños, pero hay que intentarlo. ¿De acuerdo? Los grupos máximos de entrenamiento, que nosotros no vamos a llegar a eso, serán de 20 personas en la pista, 20 deportistas. Pero nosotros, evidentemente, no llegaremos nunca a eso. Estaremos como muchos en 14-15 en lo máximo y deben ser estables durante 14 días. Esto es muy importante y luego comentaremos que es importante tanto dentro como fuera de la cancha. Los grupos de entrenamiento intentaremos que la medida posible no haya ningún jugador que va a cambiar de equipo durante 14 días. Nadie va a subir y bajar de categoría a entrenar como solíamos hacer porque falta un jugador o porque se lesiona a alguien en el equipo en el junior y un cadete sube o baja. No puede ser en este momento porque si hay un contagio tenemos que acotar los contagios y no podemos aumentar el riesgo fomentando el contagio en otro grupo. ¿De acuerdo? Por supuesto, la higiene de manos al inicio, que lo hacéis en la entrada, en los descansos de agua, por favor, y al final del entrenamiento. Y los entrenadores comentarán que eso ocurra. ¿De acuerdo? Tendréis una silla cada uno asignada donde colocaréis vuestras cosas, os sentaréis, las sillas estarán separadas y os sentaréis cada uno en su silla durante todo el entrenamiento cada vez que descanséis. No podéis intercambiar sillas ni nada de eso. El protocolo obliga a que si hay un estornudo o hay mocos, alguien llega con mocos o debe abandonar el entrenamiento y realizar higiene respiratoria y demás. Si os soy sincero, no opone que el abandono sea definitivo. El abandono parece ser, espero, entiendo que será provisional, pero también tenemos que setear el sentido común y si alguien se siente mal, evidentemente, los mocos, ya hemos dicho que la tos con mocos no está dentro de los síntomas de la COVID, pero por sentido común, si alguien se siente mal, deberá abandonar el entrenamiento y abandonar la instalación. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice el protocolo. Un niño o un balón estarán numerados por los entrenadores y se usará siempre el mismo balón y será desinfectado al final del entrenamiento. Las charlas técnicas serán en la pista, por supuesto, con metro y medio de distancia y como he dicho se mantendrán los grupos durante 14 días consecutivos. Importante, al acabar el entrenamiento, no solamente durante el entrenamiento, hay que mantener el metro y medio al inicio y al acabar. Entiendo que tenéis muchas ganas de veros que lo ideal y lo que hacíais siempre era acabo el entrenamiento y me voy a estirar la zona roja y nos tumbamos los 12 o las 12 juntos en la zona roja pero ahora mismo no puede ser. Entonces, intentemos mantener la distancia. Si hay síntomas, estamos en el domicilio, no acude nadie a lo que indos. Llamar a las autoridades sanitarias y contactar con el club. Y si a tú nos adelantó un partido, hay un protocolo, el protocolo de la Federación Andaluza que nos obliga a tomar los datos y avisar. ¿De acuerdo? Para los partidos hay un formulario obligatorio que hay que rellenar. ¿De acuerdo? De localización personal y de síntomas. Parecido al que rellenamos nosotros pero esto supongo que los delegados que es lo ideal que hagan a todos los jugadores o a todos los padres y madres que firmen este documento antes de competir si afortunadamente tenemos competición. También nos obligan a firmar un consentimiento informado. Es decir, que no voy a participar ni a acudir con síntomas, que conocemos todas las medidas de higiene y seguridad, que nos competemos con criterios directrices y recomendaciones y que asumimos el riesgo al competir y por supuesto que exoneramos a la Federación Andaluza en caso de que haya un contagio durante un partido. ¿De acuerdo? Esto lo deberán firmar seguramente los padres, madres o tutores de los niños y la niña. En cuanto al protocolo de mi caja baloncesta. Los principios generales son la prevención, para eso hemos realizado los testes inmunológicos que hemos realizado, para antes de iniciar tener clara la información, la protección y el control de todos los síntomas, de los signos que puedan ir apareciendo. ¿De acuerdo? Igual que antes, nadie accede si hay síntomas. Es cansino, repetitivo, pero es muy, muy, muy importante. Rellenar el formulario COVID-19. El formulario COVID-19, creo que veis la pantalla, es un formulario que se os va a hacer llegar para que rellenéis la información relativa a los últimos 14 días. Antes de empezar, está en español y en inglés por si alguien se anima y lo lee en inglés. ¿De acuerdo? Ya veréis que es muy sencillo, se rellena rápido y podremos tener controlado si alguno ha tenido algún síntoma o ha estado con alguien en los últimos 14 días. ¿De acuerdo? Esto es clave, no interactuar con otros grupos. Vamos a considerar cada grupo, cada equipo, como un grupo de convivencia deportivo. Esto quiere decir que los jugadores del equipo cadete solo se pueden reunir con su propia jugadora dentro, por supuesto, y fuera de la pista. Es muy importante, a partir de hoy, y por eso hacemos la reunión una semana antes de empezar los entrenamientos, nuestra recomendación es, por favor, no juntaros, no vayáis a la playa, no vayáis al cine con deportistas de otro equipo de la cantera, porque si eso ocurre y hay un contagio en un equipo y desgraciadamente hemos tenido un caso, tendremos que detener los entrenamientos de varios equipos. Si solo el caso es en un solo equipo, paramos los entrenamientos de un equipo y se sigue la actividad sin problema. Pero, si interactuáis, nos vemos, quedamos en el paseo marítimo, quedamos en el centro con otros jugadores de otros equipos, pues entonces podremos afectar al aparar a los otros equipos. ¿De acuerdo? Por supuesto, la formación, igual que en el protocolo de la Federación Andaluza, nosotros también creemos mucho en este tipo de formaciones para que todo el mundo tenga claro lo que tiene que hacer. Las referencias, como he dicho antes, de nuestro protocolo general son los protocolos del Consejo Subtitulado de Deporte, los protocolos de la ACB, porque afectan al equipo ACB, protocolos de la Junta, de la Federación Andaluza y de las recomendaciones de la empresa de prevención de riesgos laborales con la que trabajamos. Estamos a la espera del protocolo de la Federación Española que esperemos que salga lo antes posible para tutelar la competición de los equipos que pertenecen a la Federación Española LEP, 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 LEP y LEP y LEP y LEP. En cuanto al protocolo de entrenamiento, tendremos el control de acceso que igual que os he enseñado el cuestionario, os enseño un cuestionario que los entrenadores van a rellenar de acceso. En este cuestionario el entrenador pinchará y cada entrenador va a rellenar el de su equipo. Ahí veis los nombres de los entrenadores de cantera y el nombre de María del Mar cuando sea una persona que no pertenece a un equipo en concreto que puede ser personal del club, preparador físico, oficio o cualquier otra persona que desee entrar en la instalación. ¿De acuerdo? A partir de ahí aparecerán vuestros nombres ¿De acuerdo? Aquí tenéis, por ejemplo, el equipo cadete femenino. Si Jesús Lázaro es el que rellena el cuestionario, pues le aparecerán automáticamente todos los nombres de su equipo y rellena la persona que va a acceder. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues es fácil que son cuatro preguntas en cuanto a si lleva mascarilla. Por supuesto que hay que entrar al pabellón con mascarilla. Solamente se quita la mascarilla para iniciar el entrenamiento y para acabar el entrenamiento cuando dejemos de sudar nos la ponemos otra vez. ¿De acuerdo? Este tipo de preguntas os la hará el entrenador o el entrenador será el que rellene el cuestionario. Los vestuarios no estarán disponibles para los inicios de los entrenamientos. ¿De acuerdo? Solamente para ir al baño. Las sesiones físicas se harán en las zonas habilitadas que vamos a tener para ello, que van a ser en la pista central. En la pista central vamos a dejar un espacio que ya lo veréis cuando lleguéis que hay un mini gimnasio montado. El preparador físico o el fisioterapeuta si considera que tenéis que subir al gimnasio a realizar algún tipo de actividad o a usar algún tipo de máquina pesada que no podamos poner abajo el banco de cuádriceps la máquina de prensa la cinta de correr por supuesto que lo haréis arriba pero siempre bajo el control de los profesionales del club. Nadie puede subir arriba ni se van a hacer sesiones físicas en el gimnasio en grupo. Se harán abajo en la zona roja. ¿De acuerdo? La sala de fisioterapia solo podrá haber dos personas. Tenemos dos camillas y dos fisioterapeutas y solamente habrá dos personas. Si entráis no vale ir a acompañar a ver cómo tratan a un amigo o a una amiga. Nos quedamos en la puerta miramos si hay alguien si hay alguien le preguntamos a Ana o Ali si podemos entrar si podemos tratarnos y intentamos evitar que haya agobio de personas en la sala de fisioterapia o en el gimnasio. ¿De acuerdo? A la bandería solo podrá acceder el personal indicado. No podemos entrar a coger nada desde la puerta le preguntamos a la persona que esté responsable de la bandería. En la pista estarán solamente los jugadores y los entrenadores. Siempre los entrenadores con mascarilla y con distancia. ¿De acuerdo? Es muy importante. Los jugadores no vayan a llevar mascarilla. Esto quiere decir que pueden ser un poco de contagio pero los entrenadores sí y debemos protegernos y protegerles. ¿De acuerdo? Cuanto más distancia tengamos con los jugadores y las jugadoras sería muchísimo mejor. A veces es inevitable y hay que acercarse y hablar con ellos pero hay que intentar evitarlo. No se usa en las zonas comunes. No se reúnen los grupos no tenemos que permitir que se reúnan grupos en las zonas de la sala de trofeos por ejemplo a charlar en las escaleras en la entrada e intentar evitarlo. ¿De acuerdo? Tras el entrenamiento los entrenadores se van a encargar de hacer una desinfección integral de suelo canastas aros de las vallas de los balones etcétera y fomentaremos por supuesto el lavado de manos antes y después como he comentado y durante. Al finalizar del entrenamiento los entrenadores van a recoger si os piden que ayudéis lo tenéis que hacer los conos las vallas no debe haber nada en el suelo para poder limpiar a fondo las pistas ¿de acuerdo? para que no quede nada porque luego vendrá otro equipo que tiene que utilizar la pista y debe estar en perfectas condiciones también habrá contenedores para tirar las botellas de agua para tirar toallas o arrojar toallas en aquellos que se las vayan a lavar allí ¿de acuerdo? sobre todo a los niños pecados y por último vamos a hablar de los planes de contingencia en caso de que haya un contagio si hay un contagio en un equipo o hay síntomas en la casa avisáis nos quedamos en la casa los padres tenéis que avisar ¿de acuerdo? por supuesto el teléfono de salud responde que es el que tenéis ahí que sabemos que está bastante colapsado pero es a donde tenéis que llamar y por supuesto a los servicios médicos del club poner en contacto a través del entrenador a través de de los médicos o a través mía que tengamos conocimiento de ellos pero hay que quedarse en el domicilio automáticamente si los evidentemente si se valora la situación y se considera oportuno se suspenderán los entrenamientos de ese equipo hasta la valoración del test con test PCR del afectado evidentemente la tiene que hacer salud responde en la Junta de Andalucía y nos atendremos a lo que ellos recomienden si no la realizaremos nosotros pero lo ideal es que ellos lleven porque son la autoridad competente y ellos harán el rastreo de los contactos estrechos de los que se han contagiado ¿de acuerdo? si es negativo se renovará la actividad con normalidad y si es positivo se procederá al aislamiento y suspensión de los entrenamientos del grupo hasta la valoración médica oportuno ¿de acuerdo? eso es lo que el plan de contingencia si hay un contagio dentro del equipo por supuesto si hay un contagio un positivo confirmado mediante prueba PCR la Junta de Andalucía lo debe realizar y nosotros lo realizaremos dentro de lo que nos compete preguntaremos con quién habéis estado en contacto que pueda afectar a nuestro club es decir os preguntaremos si ha estado con algún jugador algún compañero compañera si ha estado con algún entrenador más de 15 minutos sin mascarilla a menos de metro y medio de distancia eso quiere decir en una barbacoa en una comida en la playa hablando en la calle con la mascarilla por la barbilla ese tipo de relaciones son las que provocan el contacto estrecho y son los que provocan que se haya un aislamiento durante 14 días a todos los que hayan tenido ese tipo de contacto ¿vale? así que en la medida de lo posible intentar evitar ese tipo de contactos contactos estrechos se llaman sobre todo hablo para los jugadores y la jugadora y sobre todo también padre y madre ¿por qué? porque si algún padre o madre se salta también esta norma pues puede afectar al hijo el hijo pues se queda aislado 14 días en la casa sin poder ir a entrenar por si tenéis dudas los contactos de los contactos estrechos no se consideran personas personas que deban ser aisladas en los protocolos actuales si hay un brote dentro de un equipo es decir varios casos positivos se suspenderán los entrenamientos del equipo hasta la realización del test PCR a todos los miembros de la plantilla y valoración por las autoridades sanitarias ¿de acuerdo? en este caso por supuesto respetaremos lo que digan lo que diga la Junta de Andalucía al respecto y nosotros seguiremos su pauta ¿de acuerdo? si hay un caso en diferentes equipos en un rango de tiempo muy próximo suspenderemos la actividad deportiva en los guindos y desinfectaremos la instalación de manera integral a partir de ahí se hará una valoración de igual manera por las autoridades sanitarias y seguiremos sus instrucciones porque estamos hablando de algo más importante y habrá que seguir lo que ellos nos recomienden en todo momento también con nuestro seguimiento por parte de nuestros médicos que ya os supongo que lo sabréis que hemos creado una comisión médica para el seguimiento y control de todo lo relacionado al COVID-19 que está dirigida por el doctor Marcos que es el director médico del Hospital Quirón Salud Málaga que es un especialista en medicina interna y que está pues al día de todo lo que relaciona a esta enfermedad como clave y por último como clave para protegernos puntos clave la autorresponsabilidad como sabéis y yo también he jugado a un sexto los entrenadores nos dicen y siempre a mí me han dicho que la clave para jugar bien a un sexto están los pequeños detalles y esto se puede también trasladar al coronavirus a la COVID-19 están los pequeños detalles podemos pensar que no importa bueno voy un día a una oracoa con gente que no conozco bueno me ha invitado una amiga que no la veo hace mucho tiempo voy a ir porque me apetece pues no hay que intentar limitar los contactos todos tenemos amigos yo el primero con los que nos reunimos y tenemos que tener los amigos o las relaciones familiares acotadas durante este periodo de pandemia y cuando pase pues volveremos a ver 200 personas si hace falta pero ahora mismo por favor el pequeño detalle el pequeño detalle mascarilla puesta bien en condiciones en la playa intentar mantener distancias de seguridad en los cumpleaños en los barbacoas que es donde ahora mismo están produciendo todos los contagios sobre todo a nivel familiar y de amistades ¿de acuerdo? ya cerraron las discotecas en los bares de noche que era otro foco ahora queda esa parte y es muy importante que seamos responsables ¿de acuerdo? la comunicación inmediata ante el club y a salud responde cualquier duda mi correo los entrenadores el teléfono lo que os haga falta el teléfono del club no hay ningún problema estamos a lo que necesitáis pero comunicación inmediata ante cualquier sospecha por supuesto quedarse a domicilio y avisar ¿de acuerdo? o sospecha de que mi madre ha sido positivo ¿qué hago? ¿voy a ir al entrenamiento? no voy a ir al entrenamiento todo ese tipo de dudas por favor preguntarlas antes de acudir a los guindos el concepto de grupo de convivencia deportiva sois un grupo los equipos no os podéis mezclar desde hoy en adelante con el resto de los grupos es ahora mismo es lo que toca lo siento pero es lo que toca si alguien se salta eso puede poner en peligro la competición cuando llegue los entrenamientos o la vida de personas que son de otro grupo ¿vale? ya tenemos bastante con controlar el riesgo del equipo en concreto de la plantilla del entrenador delegado de un mismo equipo vamos a intentar no interactuar entre nosotros ¿de acuerdo? por supuesto seguir todas las recomendaciones que nos dan estamos hartos de ver la televisión de los protocolos de la Federación Andaluza protocolos que que estáis viendo todos los días en todas partes vamos a seguir las recomendaciones y seguro que va a ir bien para todos limitar los contactos estrechos como os he explicado antes y por supuesto van a pasar cosas tenemos que estar preparados un día llamaréis he tenido un una un contagio soy positivo mi madre es positiva mi padre es positivo he estado con Fuganito que ha sido positivo ocurrirá tendremos que parar el entrenamiento y lo vamos a tomar con toda normalidad del mundo porque a esto es lo que toca y espero que lo entendáis y que lo haremos por lo mejor por el bien del club ¿de acuerdo? por el bien de los equipos por el bien de la salud de todos vosotros de todos vuestros familiares y amigos gracias por ver el bien de los equipos